¡Buen día para todos! Bienvenidos a nosotros a la mañana. Corzo, todo, fiesta, festejo, pero... en Parque Patricios... se picó. Batalla campal, ¿eh? En un corzo, ahora lo vas a ver. Este, nada, es un hecho aislado, pero que sucedió y que estropeó la alegría de la familia. ¡Pampa! Sábado, a la noche, estamos en plena época de carnaval, muchos corzos en la ciudad de Buenos Aires. Que son hermosos, que son hermosos. Y son de la familia, sobre todo. Esto es el epicentro del Parque Patricios, es Avenida Caseros y La Rioja, a 20 metros de la sede del club, enfrente al parque, y de repente va a pasar algo que no estaba contemplado. Esto. ¿Por qué? Porque, obviamente, eso es territorio de Huracán. En el corzo estaba la gente de la barra. Y al parecer, chequeando con fuentes oficiales, dicen que una murga, que es la murga de Plaza España, que tendría alguna intención de entrar a la barra o quedarse con la barra, llegó al lugar sin invitación. Y entonces pasó esto. Huracán jugó el... Huracán jugó... Ahora me va a fijar, si el sábado, el domingo y si lo cae la visita. Creo que es el sábado. Ahora me va a fijar. Ahora, como decía el Pampa, chicos, hay pocas cosas tan significativas como la familia que esto. Esto, el corzo, los carnavales, esto es la familia, de verdad, van todos los niños y se divierten. No es ahí, muchachos. Claramente. Tiene que decir Tota, mirá. ¿Sabés por qué? Porque la extrañamos a la Tota. Le mandamos a la Tota grande. Claramente, Pollito, lo que sucedió este fin de semana arruina todas estas fiestas que se vienen ahora a partir del mes de febrero, ¿no? Todos los fines de semana vamos a tener en todos los puntos de la ciudad y en varios puntos del país también este tipo de festejos. Y, claramente, ¿qué podemos decir, Pampa? ¿Que el fútbol, la guerra futbolística de Barras, arruina nuevamente lo que tiene que ser una fiesta familiar? Bueno, claramente, porque acá... A ver, no es el fútbol, ¿eh? No, no, no. Barra Brava no es el fútbol. Hoy juega. Hoy juega, hoy juega. Jugó el miércoles por Copa Argentina con Yupanqui. Ahí viene el... Por eso yo me preguntaba, porque generalmente cuando juega de local, la Barra Brava, que como bien dice el Pampa, no tiene nada que ver con el fútbol, digamos, solo van por el negocio, empiezan siendo hinchas, después terminan siendo mercenarios. Están mucho tiempo antes. Entonces, digo, tal vez se habían cruzado, no, no, juega hoy, juega por Copa Argentina, o juega por el torneo y cierra la fecha. Exactamente. Bueno, ahí, cara a cara, eran aproximadamente 100 personas que estaban, obviamente, yendo al choque con golpes de puño. Fijate que parte de los murgueros, de esta murga de Plaza España, agarra los típicos palos que mantienen, los estandartes y las banderas, pegaban con eso, y atención porque hubo algunos tiros, no hubo lesionados. Bien, nos vamos a ir al móvil, ahí está Nico Vargas, en el lugar donde sucedió todo esto, el día sábado. Nico, ¿cómo? Ah, bueno, la sede de Huracán. Nico, ¿cómo estás? Buen día. Pollo, buenos días, equipo, muy buenos días. En la Avenida Caseros, afuera del Club Atlético Huracán, a 20 metros, como bien decía el Pampa, donde sucedieron los hechos, cerca de la medianoche del sábado, cuando un nutrido grupo de violentos identificados con las camisetas de Huracán atacaron a una murga que recién había ingresado hacia la cinta asfáltica para hacer su paseo tradicional, para hacer su desfile tradicional con la percusión y la música que los caracteriza. A ver, de acá en adelante, distintas versiones que algunas son oficiales, otras comentadas por los vecinos, porque si bien no hubo denuncias, hubo heridos, hubo más de tres tiros, hubo tres detonaciones, por eso que la Comisaría Cuarta A vecinal pudiera intervenir para disipar a estos violentos. Una aclaración, antes de pasar a los testimonios de algunos de los vecinos, son del barrio Villa España, Villa España queda en barracas, esta facción que ingresa sin identificación alguna y también sin aviso previo, pertenecen a la barra de barraca central. Es una pelea entre barra bravas que tiene que ver con la del Club Atlético Huracán que esperaron, a modo de agazapados, a modo de escondidos, a esta barra que ingresaba con su murga, que pertenecen a la plaza real provenientes del barrio Villa España de Barracas, de la ciudad de Buenos Aires. Después hay que ver, porque hay que ver, siempre se habla de los barras, hay que ver quiénes son barras, quiénes no, generalmente hay barra brava violento y hay barra brava que no, hay barras que van a hinchar, generalmente, bueno, siempre andan ahí, ¿en serio encontraste un barra tranquilo? No, no, a veces, a veces, yo no lo conto. No, hay algunos que son hinchas, no lo sé igual, no lo sé, la verdad que no lo puedo saber con precisión, pero generalmente se identifica más con la violencia que con otra cosa. Igual no entiendo, ¿qué podría haber llegado a ser de malo la otra barra si entra en un corzo? O sea, no entiendo ese tema de territorio. Hay más, hay más, hay algo más. Sí, hay algo más, claramente, y aparte, lo que no entiendo tampoco tema barras, porque es un tema para atacar que nadie toca, nadie tiene los cojones bien puestos para atacar este tema, porque entran y salen muy cómodos, como si todo estuviera aceitado, el sistemita, o sea, hasta matan gente, no estoy hablando de este caso, pero matan gente y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa con esa mafia que nadie tiene los huevos para hacerse cargo? No, bueno, es cada vez más grande, Cintia, lamentablemente es cada vez más grande, han habido canteros, presidente independiente, lo quiso intentar y no pudo. Hay una utilización política de los barras, chicos, que también lo conocemos, o sea, a ver, es el tema, sí, 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 del fútbol van a una marcha, ¿eh? Y es algo por eso. Estaban, había algunos armados, ¿no? Digo, hubo tiros, claro. A ver, Nico, le preguntamos, hay un testigo justamente, dale, dale vos, Nico, dale. Sí, estamos con Omar, un feriante, bien decía el Pampa al principio que estamos ubicados al frente del parque, en el parque durante los fines de semana se realiza la feria, como en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Esa feria, esos caños, esas armazones fueron utilizadas también para pegarse entre ellos, me decías Omar, ¿cómo encontraste tu puesto de feria al otro día después de los incidentes? Hola, buen día. Claro, nosotros somos feriantes que trabajamos todos los fines de semana de los 365 días del año con el esfuerzo que cuesta armar una feria, nuestro presidente está esforzándose para poder soldar los caños, para poder comprar las maderas, para poder pintar los puestos, para poder arreglar las lonas y de repente venimos porque somos del barrio a disfrutar de un evento lindo para toda la familia y nos encontramos con que las propias personas de la comparsa que no eran de acá, ojo, no eran de acá del barrio, eran de otro barrio, nos empezaron a desarmar los puestos. ¿Qué fue lo que pasó, Omar? Concretamente, ¿qué fue lo que pasó? Mirá, a ciencia cierta no puedo juzgar qué fue lo que pasó, pero en cierto momento se armó un desbande tan grande, los propios de la comparsa rompiendo todos los puestos y pegándose con la gente. Imaginate ver chicos que perdidos en medio del parque, llorando por sus padres, saltando la reja para adentro. Los padres al otro día, nosotros tratando de armar los puestos, los padres al otro día viniendo a buscar documentos, billeteras, anteojo de los nenes, desesperados. Y nos desarmaron todo lo que es el esfuerzo de trabajar, nos desarmaron porque nosotros ayer no teníamos cómo armar los puestos. Sí, buen día. ¿Qué han armado? Sí, buen día, Omar. No, además que, gracias, no digo que esté bien lo que voy a decir, pero uno va a la cancha y dice, si yo voy a la cancha con mi familia, existe la posibilidad de que cosas así pasen, si voy a la cancha tomo la decisión de que pueda pasar. Ahora, uno no va a una murga a un corzo con la familia sabiendo que esto puede pasar. Esto no es propio de esos lugares, digo, porque vos vas con tus hijos, con tus hijas y no, no, muchos que no. hay niños, digo, como que ya llegan a un punto donde no les importa nada, hay chicos y se meten en el medio de una celebración, de un festejo donde suponen que tiene que haber alegría, ya no importa nada, digo, ¿qué nos pasa a todos como país, como sociedad? Es como que no existe la empatía, no nos importa el otro. Es culpa de ese grupo reducido. No, está perfecto, pero ese grupo reducido, digo, son personas. Sí, sí, es verdad, es verdad, son seres humanos donde deberían estar pensando que la gente está ahí, está lleno de chicos, como decía recién Omar, que quiero aprovechar para preguntarle si escuchó los tiros, que aparentemente hubo varios tiros al aire, no sé si alguien resultó herido. Sí, nosotros, cuando estábamos, no sé, creo que alguien, alguien dijo por ahí en el estudio que los puestos estaban armados. Sí, estaban armados, semi, semi armados porque quedaron semi armados. Nosotros para tener un puesto armado necesitamos de los hierros que ellos se robaron. Claro. ¿Sí? Porque se los llevaron después de la pelea, de la batalla. Como armas. Sí, como armas, como una cárcel fue. A pelearse. ¿Sí? Después esos fierros al otro día no estaban y nosotros no podíamos poner las maderas para trabajar. Claro. Por otro lado, creo que hay gente de esa comparsa que no era de acá, ¿sí? Que era de otro barrio que vinieron sin invitación, ¿sí? Vinieron directamente a hacer tumulto y a hacer desastre, ¿sí? Ya vinieron predispuestos porque se los escuchaba gritar, vengan que los vamos a matar, ¿sí? Todas esas cuestiones provocando. ¿Por qué con invitación no son abiertos los corsos? Ahí las... Son abiertos. Por lo general, cada barrio tiene... Tenés que avisar que vas a venir con tu concorso. Cada barrio tiene las murgas. No, no, no. Una cosa las murgas. Yo hablo como, no, claro, que las murgas, claro, claro. Lo que... Si yo como persona pudiera cualquier barrio... Lo que están señalando es esto, ¿no? Que esta murga que se habría peleado con esta fracción de la barra... Y hablando del que el lío lo armó la murga esa. Claro, es una murga que se metió en esta comparsada y no estaba invitada. Por lo general hay un cronograma... La hinchada de acá de Huracán del barrio... Sí. La hinchada de Huracán de acá del barrio no roba ni toca a nadie acá. Bien. Cuida el barrio. Claro. ¿Sí? Yo soy socio de Huracán, voy a la cancha, ahora vine al gimnasio. Es hermoso la cancha. Cuidan el barrio y cuidan a cada una de las personas del barrio. Ahora, independiente... Pero también defienden lo que vinieron a hacer del otro lado. Omar, no tomemos a ninguna barra como protectora de nadie. Claro. Digo, tal vez vos me podrás decir que tienen códigos y que todavía no se meten con los del barrio. Pero tampoco romanticemos a una barra brava, ¿no? Yo fui a la cancha y me atacaron con mis hijas bebés, así que... Sí. Si me permiten, si me permiten, chicos, si me están escuchando, a ver si me permiten, me voy a acercar a Verónica, que muy amablemente también se acercó hacia nosotros, que es la portera del edificio que está justo al frente donde sucedieron los hechos. Me decías, Verón, en un momento que más de tres detonaciones seguramente se escucharon, ¿no? Sí, yo escuché cuatro. Cuatro. Cuatro, pero no en el momento que se armó todo el lío, que veía a la gente corriendo y todo agarrándose a piñas acá en la esquina, empezaron a desarmar los puestos de la feria, como a la hora que escuché. Cuatro detonaciones seguro. O sea, al ser despejados de la zona en lugar, se siguieron peleando en otros lugares, digamos, se corrían entre ellos. Yo después de todo el lío subí, me metí a mis hijos de adentro, mi nieta, y nos quedamos adentro y ya no salimos más. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo la podés describir? Horrible, horrible, porque yo tenía a mis hijos, a mi nieta acá, disfrutando, tranquilos, y de repente, todo el lío de la gente, escuché que estaban desarmando los puestos para agarrarse a piñas y en esa esquina, horrible, la verdad, feo, feo. Chicos, los escucha Verónica, ¿eh? Nico, sí, a Verónica le agradecemos. Esperá, poné a pleno, antes de hablar con Verónica, porque recién estaba viendo las imágenes de vuelta, para entender la magnitud, mirá, mirá cómo se, porque no es una piña común y corriente, ahí está los fierros, como decía Omar, el vecino anterior, mirá, pampa. Tipo cárcel, fíjate que usan los fierros que son estructuras, estructuras que son desarmables, obviamente, los usan como facas, como si fueran presos, y están cara a cara, ¿eh? Porque los separa un metro, metro y medio. Mirá, ahí está. Se invitan a pelear. Ahora, intervino la policía, mamá, ¿en qué momento intervino la policía? ¿Hubo detenidos? No hubo detenidos, porque obviamente, ante una cantidad enorme de gente, vos lo que tenés que hacer es tratar de dispersar, sin exacerbar, obviamente, el conflicto. Imaginate, 100 contra 100, o 50 contra 50, contra 20 policías, se te da vuelta y termina mal. Ahí lo que decía Omar, esto que estás viendo ahí en la feria que organiza, en este caso, la ciudad de Buenos Aires, te están metiendo con el laburo de toda esta gente también. O sea, les armaste el puestito, sí. Ahora, independientemente de lo que pasó, que es terrible, lo estamos viendo, a mí me preocupa alguna medida que puede llegar a tomar Huracán con respecto al partido de esta noche con Banfield. y le pregunto a Nico, le pregunto al Pampa, ¿se sabe de alguna medida por esta situación previa que se tomó o nada al respecto? Nico, ¿vos sabés de algo? Ahí yo la verdad que lo dudo, pero tal vez Nico, sabés, el partido hoy se juega, puertas abiertas, todo normal. El club en estos momentos está cerrado, de hecho, las puertas están cerradas, lo primero que hicimos como una guardia periodística suele hacer, digamos, es golpear las puertas para ver si algún directivo nos podría atender y aclarar un poco la situación, pero en estos momentos la sede central está completamente... No, no, y además el club te va a decir, mirá, esto no se excede, no es fútbol. Es un hecho aislado, claro. Te va a decir, viste, no, acá no pasó. Esperemos que no, pero digo, si pasa algo esta noche sería grave con este antecedente. Lo que hay que hacer, apuntado a lo que dice Juan, es hoy va a haber que reforzar el operativo para que la gente pueda ir a pasar a la cancha. Bueno, Verónica, ¿usted los conoce? ¿Los conocían algunos de los que empezaron los incidentes o los que los siguieron? No, no, la verdad que no. No, no. No, o sea, no son del barrio. Yo escuché, vi las corridas, no, no, creo que no. No, bueno, porque... No, no, no conocía a ninguno. Si bien Parque Patricio Grande es barrio, barrio, ¿viste esos barrios que decís qué lindo barrio? Bueno, se conocen más o menos entre todos. Sí, sí, sí. No, la hinchada de huracán es súper tranquila, es muy familiar. Vos vas a ver la hinchada de huracán con todos sus hijos, sus nietos. Es cierto lo que decís, es cierto. No soy de huracán. No, no, pero es cierto, es una linda cancha para ir, el Ducó es lindo y es verdad que hay muchas familias. Quería preguntarte si, digamos, esto es un hecho aislado o si realmente, si alguna vez volvió, sucedió algo parecido. Uy, qué trabada que estoy. Si sucedió algo parecido. Hace años hacían colzos y sí, se suspendieron también. Ah, sí. Hubo incidentes. También por un tema de barras, así que se metieron. Hacía mucho que no se hacían. No sé si eran barras, no sé si eran barras. Pero había lío. Pero sí, se habían suspendido también por líos. Bueno, gracias, Verónica, muy amable. No, de nada. Gracias. Nikito, sí, sí, decime. Sí. No, no, te colaboro. Simplemente para aclarar, digamos. Sí, gracias. Simplemente para aclarar esto corto, se trata de un tema territorial, ni más ni menos, digamos. Vamos a defender nuestro territorio ante la venida de una barra que tiene que ver con otro barrio de la ciudad de Buenos Aires y el cual evidentemente no se llevan bien. Terminó todo en un hecho violento que gracias a Dios no revistió heridos de gravedad. Bien, gracias, Nico, gracias, muchísimas gracias. Nico Vargas, desde Parque Patricio. Atentos hoy, simplemente atentos hoy para que no haya represalia digamos, juega Huracán hoy, así que atentos ahí. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a Isidro Casanova y este violento robo a una mamá y a su hijo. Mirá, Pampa, escuchemos el audio y después contámelo, por favor. Sobre todo hay que escuchar el audio. Esas son las víctimas y ahí están los delincuentes que venían caminando totalmente al voleo. Ahora presten atención a los gritos y al terror que le tocó vivir a esta familia. ¡Salud! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Joder, joder, joder, ¿cómo van a escapar y no me pidieron a por favor? ¡Dámelo, por favor! Ahora le preguntamos a Silvana, no entiendo por qué le dice en el final, no vas a poder escaparte de mi... Es lo que le salió a Silvana. No, le quiero preguntar, no sé si hay algo más, desconozco. Lo importante, a ver, esto es en Casanovas, Boisin y Casares. Lo más importante, más allá de la pérdida material, son los documentos que necesita Silvina, porque tiene un hijo con autismo. Y de ahí la preocupación por recuperar toda la documentación robada. Bueno, imagínense el susto que se habrá pegado. Benjamín es su hijo. Silvina o Silvana, ¿cómo estás? Buen día. El Pollo y todo el equipo te saludan. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Lo primero que te quiero preguntar, ¿y cómo está tu hijo, Benjamín? Estamos bien, gracias a Dios estamos bien. Me hace mal volver a escuchar el audio porque es revivir toda la situación de vuelta. Sí, lo lamentamos, lo lamentamos, pero quiero preguntarte hasta donde quieras. ¿Qué recordás de lo que pasó, cómo fue, si los habías visto? Yo vi el auto chocado unas cuadras antes. Me llamó la atención que como que dio la vuelta y me agarró como en la otra cuadra. Me llamó la atención, pero no pensé que se iba a parar y me iba a querer robar. Íbamos caminando hacia natación, mi hijo empezaba ese día, íbamos hacia la parada del colectivo. En un momento mi hijo se me suelta de la mano y sale corriendo para adelante. ¿Se asustó? ¿Se asustó mucho? No, no, él no prestó atención que paró un coche y que nos iba a robar. Él suele soltarme de la mano y pegar el pique y correr. En la que se asustó fui yo porque lo agarró primero a él. ¡No le dio la cubeta! Lo agarró primero a él y entonces yo salí corriendo, lo agarré a mi hijo, me lo metí para atrás y no quería alargar el bolso porque tengo toda la documentación importante de Benja, de las terapias, de los centros donde estoy esperando que me aprueben para que pueda ir. Era sumamente importante. El teléfono, el teléfono, mi vida es el teléfono porque ahí es donde me van a llamar para probar las terapias, para todo lo que necesito para él. Y hago un párrafo aparte, digamos, porque es un tema importante lo que mencionabas. Primero, lo difícil que es conseguir que te aprueben todo cuando tenés una persona, en este caso, con autismo. Primero. Segundo, lo imposible que es que se lleve a cabo, que te apruebes la terapia, que a la persona que le hace terapia le pagan, que al transportista le paguen. Es un trámite, te digo, tedioso y lo conozco y por eso hago hincapié en esto. Entonces, imagínense la importancia de esos papeles, porque lo perdés y te dan vuelta, pero hasta el 2028 para conseguir eso. No importa perder nada material. Esto es mucho más importante que cualquier otra cosa porque depende de la salud de Benja. De hecho, yo tenía 8 mil pesos en el bolso que tenía que comprar. Yo tengo epilepsia. Tenía que comprar mi medicación. O sea que tenía plata y lo que me importaba era que me devolviera los documentos, toda la documentación de Benja. O sea, ni siquiera la mía porque la puedo volver a hacer, pero la de él era sumamente importante que me la devuelvan. Silvana, ahí los gritos denotan, obviamente, la desesperación por el bolso, pero ¿te maltrataron? ¿Te pegaron? Me pegaron en el brazo porque no soltaba el bolso, en el brazo y en el pecho. Silvana, ¿pudiste hacer la denuncia en la comisaría o alguna respuesta? Mira, yo fui el mismo día a hacer la denuncia y me dijeron que volviera el otro día porque no había personal para tomarme la denuncia. Fui al otro día, tampoco había nadie. Me dieron la opción de que haga la denuncia por vía web, que bueno, la hice y ahora la tengo que ir a imprimir y irme de vuelta a la comisaría para que me lo sellen. ¿Ven ahí cuando decimos hay que hacer la denuncia, hay que hacer la denuncia? Vieron que no es tan fácil, nada funciona bien acá. Silvana, yo te quería preguntar porque dentro de los gritos de desesperación dijiste no te vas a escapar de mi hija. ¿Qué quisiste? No, no, no. Yo le pedía por favor que me devuelva los documentos de mi hijo. Devolverme por favor los documentos de mi hijo. Era lo único que me intentaba que me devolviera. Ah, ok. Te salió así de desesperación. Silvana, ¿tenés algún, ya sé que te robaron el teléfono dentro del bolso, pero quizás ya te has algún teléfono opcional para que te puedan llamar o te puedan mandar mensaje? ¿Alguien que encuentre los documentos de Benja? Porque lo cierto es que siempre agarran el dinero, lo que les importa y lo otro lo descarta. Entonces, ¿a ver algún o una cuenta de Instagram a donde te puedan escribir por si alguien llega a encontrar los documentos de Benja? Yo pude recuperar mis líneas. Ajá, bien. Conseguí otro teléfono y recuperé mi líneas, o sea que tengo mi número. Y si alguna autoridad está mirando que por favor, ya que la denuncia no funcionó, ya sé que el sistema policial, el sistema que nos tiene que proteger no funcionó, al menos tengan la delicadeza de acercarse a esta mujer, de contactarse con la producción, ya que llaman por cada cosa que hablamos mal. Si hablas mal de un político te llaman, si hablas de esto te llaman, ya que tienen todos los contactos nuestros, estaría bueno que se contacten para facilitarle y agilizarle todo el tema de papelería. Porque esta mujer ya la está pasando mal, viviendo en Argentina, donde, nada, es nuestro país que amamos, pero todo funciona mal. Entonces, por favor, que tengan la delicadeza. Está bien lo que dice, sí, es cierto. Pará, ¿tenés algún contacto? No pasó el número todavía, para ver si lo quiere pasar o quiere pasar una cuenta. O un Facebook, no sé, algo más que sea tan pasivo. ¿Tenés eso? Facebook sí tengo. No, lo que vos quieras compartir, porque existe la posibilidad de que te escriban mucha gente. Instagram tenés. Instagram tenés. Instagram sí. Dame ese, dame ese, porque te pueden mandar mensaje privado. ¿Cómo es? Silvana, yo soy chef. Silvana, allá la chef. Silvana, allá la chef. Si alguien vio, si encuentran los papeles que dice Benjamín, se van a dar cuenta. Por favor, escríbale, es importante. Hasta mismo, si los delincuentes están mirando, que aunque no lo crean a veces, al otro día hay un poco de humanidad. Sí, un mínimo de humanidad, claro. Si total, irá a robarle nada más la verdad. Sí, te la devuelve. Te la devuelve. Sí, Silvana, más o menos pudiste ver las, no sé, eran dos personas y las edades. No, no, era uno solo. Era uno solo, un muchacho flaquito, morochito, de unos 25 años más o menos. ¿Estaba armado? Yo no le vi nada. ¿Patente? No le vi nada. Yo en la desesperación de agarrar a mi hijo, no creo, porque me tiroñaba con las dos manos. O sea que no... ¿Y patente o señas particulares del auto? Dijiste que estaba chocado. Estaba chocado, claro. Estaba chocado adelante, era un Citroën C4 gris oscuro. Silvana, sí, Juan. Y contame un poco la situación específicamente en tu barrio, en Isidro Casanova. Digamos, ¿es moneda corriente? ¿Cómo reaccionaron los vecinos ante esta situación también? Bueno, los vecinos, gracias a Dios salieron, pero bueno, ya había pasado el hecho. Estuvieron ahí para contener a mi hijo, más que nada. Yo estaba desesperada pensando en todo lo que iba a tener que hacer para poder recuperar las cosas, para conseguir las terapias de mi hijo. O sea que mucho no podía pensar en ese momento. ¿Y es tierra de nadie eso? ¿Sucede frecuentemente este tipo de robos? Sí, lamentablemente sí. Sí, y aparte, Juan, un detalle que ahora que lo decí, que nos olvidamos de mencionar, porque naturalizamos todo, lamentablemente, plena luz del día. Y además, esto que me parece, para destacar este ser, va primero a atacar a un niño. O sea, no ataca solamente a una mujer, que es pésimo, a nadie hay que atacar, pero vas a atacar a un niño. Imagínate el pánico de ese chico que sufre, o sea, tiene niños que sufren de otra manera, todo lo que es la violencia, un ataque. Claro. ¿Notaste que estaban bajo sustancias, por ahí con algún estupefaciente o no? No, no. De hecho, mi hijo ahora está súper sensible porque llora por todo, y al no hablar, no sabe expresar. Pero pará, vos no pudiste, bueno, perdiste los papeles, pero desde que sucedió esto hasta hoy no pudo hablar con su terapeuta, no pudo hablar con nadie, ningún profesional. No, porque de hecho este año él iba a tener que empezar en otro centro a hacer terapia, y todavía estoy esperando que me aprueben para que él pueda arrancar. Bueno, ahí tenés otra. ¿Quién tiene que aprobar? No, es un kilómetro, yo te digo. No, es un bardo. Es un trámite, lo conozco desde otro lugar, es casi insoportable. Arroba Silvana Yalacheff, si alguien, no digo que porque la gente también trabaja, si alguien hoy le puede regalar una sesión a ese niño, algún terapeuta, nos está mirando, también se agradece. Totalmente. Sí, una charla, una charlita, amena. Que tenga una contención, al menos por estos días, hasta que consiga un centro. Siempre hay gente muy generosa, que por supuesto, más allá de que su profesión, lo hace porque ama justamente a los niños, así que ojalá que alguien pueda... ¿Cuál es él? ¿Quién tiene los papeles? ¿Qué es lo que rige para el autismo? ¿Quién tiene los papeles de tu hijo? ¿Cómo es? ¿Incluir salud? ¿Es no? No, en mi obra social, me preguntás. No, siempre hay un nexo que es del Estado en este caso. Si tenés obra social privada, es esa, pero si no tenés privada, es algo del Estado. No, yo tengo obra social privada. Bueno, listo. No, bueno, entonces listo. Va a ser mucho más sencillo. Menos engorroso. Sí, menos engorroso. Dale ahí derecho, llamá que te lo tienen que dar. Igual el Estado puede estar presente. El señor Fernando Espinosa, me imagino que tendrá una Secretaría de Atención a la Víctima. Intendente. Sí, sí, sí. Y además, perdón, por más que tengas obra social, las obras sociales también, te bicicletean, te pedalean, a veces tenés que subir historias en Instagram para que den bola a gente que no tiene acceso a, digo, porque me escriben muchísimo por Instagram, por privado, justamente por casos así, que no tienen respuesta, que pasan meses, años, por cosas que tienen que ver con salud, con los chicos. O sea, es para comer, gorda. Las prepagas están muy complicadas, están cada vez más complicadas, cada vez tienen menos personal, los médicos se bajan de las cartillas. Hoy el tema medicina es un grombo bárbaro. Pero bueno, así como decía Pampa también, más allá de que ella tenga una prepaga, una obra social, el Estado tiene que estar presente, el municipio tiene que estar presente, tiene una Secretaría de Salud, ¿no?, que podría estar asistiendo justamente a Benja. ¿Te llamó alguien, Silvana? No, nadie. ¿De municipio? No, nadie. ¿Tenés forma de llegar a ellos? ¿Te acercaste a la municipalidad? No, hasta el momento no. Quizás sería una buena idea también. Estoy como loca llamando a escuelas de educación especial. Claro. Por todos lados es muy difícil conseguir vacantes. No. Bueno, acercate a la muni. Yo tengo que explicar por todo lo que estoy pasando. Acercate a la muni que quizás ahí te pueden dar una mano. Siempre es más fácil cuando empezás desde lo chiquito a lo más grande, ¿sabés? Bueno. Silvana, gracias. Que estés bien. Mándale un beso grande a Benjamín. Un beso grande. Bueno, muchas gracias. A vos, a vos. Arroba a Silvana, ya la chef. No se olviden, ¿eh? Quien pueda, suma. Bueno, vení Pampa, por favor. Vení. Hoy es el día que todos estamos esperando. Este, bueno, como tantas causas siempre hay que estar, siempre hay que estar ahí empujando desde el lugar que se pueda, sea chiquito o grande que te toque hacer. Pero esto es una causa que nos tocó a todos. Desde hace tres años hasta hoy nos tocó a todos. Es así. La tenemos muy, muy adentro del corazón. Y queremos acompañar a esa familia que son Silvino Graciela y bueno, y más, digamos, los padres de Fernando Báez Sosa. Y hoy se va a conocer la sentencia. Hoy es el día, un día importante. Estamos todos pendientes y el Pampa nos va a ayudar a entender qué puede llegar a pasar Pampa porque ya no hay nada más para hacer. Ya no hay ningún abogado que pueda hablar. Ya está. Es hoy. De hecho, ya deben tener el veredicto. Sí, el tribunal tuvo aproximadamente 10 días desde la última audiencia, la audiencia de los alegatos de la defensa, para deliberar dos votos contra uno, es decisión para un lado o para el otro. ¿Para cuántos jurados son? Son tres. Son tres, ahí está. La presidenta del tribunal, un vocal y un vicepresidente. Que recordemos que en el caso de la defensa de los chicos que practicaban rugby, de los imputados, lo que decidieron es justamente que no sea el público. Claro. Por una cuestión de que era obvio que ahí les iba a salir para el otro lado, ¿se entiende? Exactamente. Hay dos opciones. Exactamente. Tenés jurado popular o jurado técnico que es el que eligieron. Bueno. Eso siempre lo elige el imputado. Bien, por eso fueron para este lado. Exactamente. Porque obviamente el público los iba a condenar. Vamos a recorrer cuáles son las posibilidades de condena. Hoy condena va a haber. Condena va a haber. Para los ocho. Y ahora empezamos a ver qué tipo de condena puede llegar a surgir hoy de la sentencia a las trece. Con toda la responsabilidad que te caracteriza. Exacto. Bien. Este es el primer pedido de la defensa. Sí. Fue una defensa técnica, es una estrategia directamente procesal, porque lo que pidió o lo que dijo Tomei es, se violó el principio. Fernando y Thompson es. Y este es Thompson. Thompson. Pero pidió Tomei la absolución para los ocho. ¿Por qué? Porque dijo que se violó el principio de congruencia. ¿Absolución total? Exacto, sí. ¿Por qué lo pide? Porque dice que en la elevación a juicio, la fiscal había dicho que eran cinco los que atacaron a Fernando y tres los que atacaron a los amigos. ¿Qué es lo que argumenta Tomei? Dice, acá en la última jornada de alegatos del particular damnificado, es decir, de Burlando, se cambió la acusación. Porque pasamos de ser cinco y tres, cinco le pegaron a Fernando y tres le pegaron a los amigos, a todos pegarle a Fernando. Entonces, ¿qué dijo Tomei? Yo voy a juicio con los ocho por un delito y ahora resulta que me cambian el delito. Sí, pero subtítulo para la gente. Lo pide porque puede. Lo pide porque puede, pero no va a prosperar. Sí, pero no va a prosperar. Y Famba, es una cuestión netamente técnica. Pide una absolución desde lo técnico, no desde la responsabilidad de los imputados. Exacto, totalmente. Pero no es un delirio. No es un delirio. No, sí es un delirio con la opinión pública del país en contra. No, imposible. Técnicamente no es un delirio. Tachalo, no. No, no, técnicamente no porque él lo puede plantear. Bien, ¿qué más? Lo que pasa es que no cambió la plataforma fáctica, que es el hecho en sí. Claro. Pero bueno, es muy técnico. Este, borralo de acá, no va a pasar, absolución no va a haber. Vamos a otro. ¿Qué es esto? Pedió la defensa también. Exacto. ¿Se acuerdan? Subsidiariamente pidió cuatro cosas Tomei. Primero la absolución y después dijo esto, esto o esto. Este es el primer, esto. Pregunta para pasar en blanco. Si no me das esto, dame esto. Ese no vale. Si no, no tenés esto, dame esto. Exacto. Si lo técnico no va y avanza, digamos, si esta absolución por lo técnico no avanza, bueno, y los vas a condenar, condenalos por esto. ¿Qué es esto? Homicidio por agresión. El artículo 95 habla de riña o agresión. ¿Qué se tiene que dar para esto? Varios de los presupuestos que tiene la causa, que son una agresión, una muerte o un asesinato, pero sin saber quién dio el golpe mortal. ¿Se acuerdan que dijo Duarte? ¿Te pongo una pregunta? Sí, dale. En contra de lo que todos queremos. Una cosa es nuestro deseo y otra cosa... Obviamente, a los 8 no, y a casi... ¿Alguno puede tener esto según tu criterio? ¿Alguno? No. Ok. No porque habría agravantes. Y un agravante ya esto no corre. Bien, bien, bien. Porque aparte, la agresión existió, no se sabe quién dio el golpe mortal, pero sí que lo atacaron por alevosía. Entonces esto se cae directamente. Bien, bien, vamos. No, afuera. ¿Cómo no se sabe? ¿Y la zapatilla? No, pero no hay un golpe mortal. Un golpe mortal, ok. No hay un golpe mortal. Acuérdate que la autopsia dijo que Fernando murió por múltiples causas. Exacto. Está claro, está claro, está claro. Entonces este lo sacamos. Vamos, chao. Vamos, vamos descartando lo que pidió la defensa. Dos a seis años, no puedo creer las leyes. Matás a alguien y dos a seis años. Bueno, pero eso... Una cosa es un accidente. Pero eso es, por ejemplo, vos te peleás con alguien y se cae contra el cordón. Exacto. Ese tiene que ver con esto. Exacto. Este lo borramos, esto no va a pasar. No va a pasar. Porque sería reírse a los papás de Fernando en la cara. Vamos con el otro. A ver, o el otro pedido de Toméi. O el otro pedido de Toméi. Si no es este, dice, vamos por la preterintencional. Esto es lo mismo. Es un año más la mínima. ¿Qué es esto? La preterintencional es lo que decía José recién. Es, vos buscás una agresión. Vos buscás hacer un daño, pero buscás lesionar. Claro. No buscás matar. Le pegaste mal, cayó contra el cordón, murió. El homicidio preterintencional es eso. Este lo sacamos también. Está bien, esto no deja de ser la ley y todo. Es una locura. Porque yo busco hacer un daño. Estoy a nada de... ¿Sabés cuándo pasa esto? Lo hemos visto por ahí con alguna pelea de tránsito. Bien. Hubo un caso, un colectivero pelea con un conductor. El colectivero golpeado cae del estribo, golpea la cabeza, muere. No hubo intención de matar. Pero esto también borralo. Son las leyes. Borralo. Ahora, en el último, este es el que más se puede acercar a el pedido de la defensa. ¿Qué es esto? Y ya no vamos a Dolores, ¿eh? Que también lo pido. Fíjate cómo va subiendo de la nada misma, ¿no? A pedir un 8 a 25 años. ¿Qué es esto? Homicidio simple con dolor eventual. Vos te tenés que representar, en este caso, quedándole cinco patadas a un pibe que está sin protección en el piso, inconsciente, lo podés matar. Pero así todo, representándotelo, le seguís pegando. Entonces, el dolo, ¿qué es el dolo? Es la intención. Acá lo que siempre se dijo en el juicio es, acá no hubo intención de matar. Bueno, pero sí pudo haber habido un dolo eventual, que es, no hubo intención. Pero vos, en el momento que estás pegando las patadas, te representás que podés hacer el daño que terminaste causando. Y sin embargo, seguís. La pena va de 8 a 25 años. Y la máxima está cerca. 10 años menos que la perpetua. Porque esto es importante. Esto es importante para la gente. Recordemos, no existe la perpetua. La perpetua no se queda de por vida en la cárcel. ¿Por qué no es por vida? Porque... ¿Anual ley? No, porque Argentina suscribió el Pacto San José de Costa Rica que tiene nivel constitucional. Es lo mismo que la Constitución. ¿Y qué dice ese pacto? Que nunca una persona puede estar toda la vida encerrado. Por ende, cuando se cumplen los 35 años, van a salir. Pero un chico puede estar encerrado dentro de un cajón. Claro, por eso no te puede estar muerto. Bueno, por eso siempre es al legislador. El que hace las leyes es el legislador. No estoy de acuerdo con estas leyes. ¡Horror! Esto es lo que podría llegar a pasar en alguno de los casos. Si no se comprueben los agravantes. Bueno, vos crees... Ya no vamos, Dolores. Avísame, el chino, ¿eh? Le digo a nuestro productor, cuando quieras. ¿Vos crees que algunos de ellos van a tener este? Pueden tener una participación secundaria. Y otros... Y otros perpetuas. Esperá, antes de la siguiente placa. Porque esto es lo que pidió Tomei. Esto es lo que pidió Tomei. ¿Lo que le sigue la cadena perpetua? Exacto. Que es lo que pide Fernando Burlando y los doctores Améndolo. A ver, quédate. Vamos a saludar a Rodrigo Jorge. ¿Rodrigo Jorge, no? Sí, Rodrigo Jorge desde Dolores. ¿Cómo te va, Rodrigo? El pollo y todo el equipo te saludan. ¿Cómo está, pollo? Buen día. Un saludo para vos, para todos. Mira, está todo preparado aquí para el traslado de los ocho imputados. En el marco de un operativo de seguridad máximo, te diría que Dolores ya tiene un movimiento distinto de hacer con muchísima gente que ha llegado para presenciar hoy a partir de las 13 el benedicto. Y se ha especulado mucho acerca de si presencia o no de los imputados. Bueno, finalmente la defensa se pudo confirmar que van a estar en la sala de juicio escuchando el veredicto del Tribunal Oral en lo criminal número uno, los ocho imputados en la sala de juicio y el significado que esto podía tener, ¿no? Si estaban o no en el momento de la sentencia. Claro, porque trazando un paralelismo, perdón, te interrumpo un segundo, trazando un paralelismo en la sentencia de Lucio Dupuy, que por suerte la sentencia nos deja conformes a todos, por más de que la vida de Lucio no está más, no fueron, no se presentaron. Existe la posibilidad de que ellos si querían no iban hoy. Bueno, claro, no iban. Ellos no tienen la obligación de estar en el momento de la lectura. Hoy va a ser la lectura de la sentencia, pero no así de los fundamentos, porque si no sería larguísimo, serían muchas horas teniendo en cuenta que son ocho los acusados. Pero acá lo que Tomé quiere estar diciendo es que nosotros estuvimos siempre prestos a justicia, estuvimos a disposición. Hubo tres años de prisión perpetua, trece audiencias, ochenta y siete testigos, horas de escuchar testimonio por parte de testigos presenciales, de médicos, de peritos, de forenses. Los imputados van a estar en la sala de juicio para dar esa señal, señal a captación de que los imputados estuvieron a disposición, estuvieron dando finalmente lo que tenían que dar, es decir, para llegar a este momento. Lo que sí obviamente va a ser en el barco de una operativa de ciudad, teniendo en cuenta que no sea el fallo inesperable, es decir, si hay un fallo adverso... Hoy va a haber tensión. Hoy, lamentablemente, va a haber tensión. Claro, la quereza está avisando. La quereza está avisando que el próximo paso, si no hay perpetuos, va a ser casación. Lo mismo es que hace la defensa en el caso de que haya perpetuos, que no sean los pedidos de condena que se estaban pidiendo. Por eso, dos datos acá. No hay lectura de fundamentos. La lectura de fundamentos, que serían horas de lectura, es lo que puede provocar el tribunal o que no tiene extensión en los alrededores de los tribunales, que ya les cuento que no se llega a los tribunales como las otras audiencias donde uno llegaba a la puerta. Dos cuadras a la redonda completamente basados. 150 efectivos, fuerzas especiales, elgado, infantería que ya está dispuesta en el lugar. Y además, un traslado especial desde el penal número 6 de Dolores con el camión del servicio penitenciario y motos que los van a escoltar hasta el momento de la lectura. Sí, y como en ningún caso, o bueno, como en ningún caso, como en muy pocos casos, todo el país pendiente. Muy pocos casos. Hay algunos que sí, pero muy pocos. Son muy pocos de los mil que hay por día. El país pendiente de lo que van a decir hoy los jueces. ¿O no, Pampa? Totalmente. Están todos, o sea, estamos todos, todos esperando. ¿Qué va a ser, 12, 13 horas? 13 horas. 13 horas. Sí, sí, exactamente, 13 horas. En ese momento comienza y se esperan aproximadamente, entre la lectura procedimental y toda la lectura de veredicto y sentencia, aproximadamente unos 30 minutos en total. 30, 35 minutos. Es qué día, ¿eh? Es qué día el de hoy para esos padres. Ayer estuvieron en vigilia, entiendo, ¿no? Sí, fue una vigilia espontánea que surgió en el día de ayer. Y se sumaron ellos, sí. No, le quería preguntar a Rodrigo, porque hubo un cambio en la seguridad, Rodrigo. Vos recién algo adelantabas, pero por ejemplo, el vallado que todos vimos que era solamente en la cuadra de Belgrano al 100, se extendió una cuadra más para cada lado, ¿no? Por lo menos, te diría, por lo menos una cuadra más. Ayer, a última hora ya estaban dispuestas las bases y la intención de los jefes del operativo es que no pueda acceder la gente. De hecho, hubo un pedido de que se pospongan los trámites judiciales que estén cercanos a la zona, teniendo en cuenta que, bueno, obviamente Dolores ya tiene su propio movimiento de día hábil, de que la gente no se acerque. Pero ya hay mucha gente que empieza de a poco a manifestarse, digamos, a llegar. Porque la idea es cuál es. Cerca del mediodía están en la zona de los tribunales, donde se va a poder llegar recién, por lo menos a unos 150 metros. Pero máxima expectativa, porque acá lo que puede ocurrir en las inmediaciones va a tener correlato exactamente con lo que ocurra dentro de la sala de audiencia, la sala de juicio con la... Ahora, la última vez que Dolores estuvo así, con un juicio con cabezas, ¿no? Sí. Un juicio tan importante, donde todos también estábamos pendientes, donde la ciudad solo pensaba y se movía en torno a eso, fue con el caso de José Luis Cabezas. Sí, con un actor de los que está hoy, que era Fernando Burlando, defendiendo a algunos de los asesinos. Ok, ok. En aquella oportunidad le tocó estar del otro lado. Por eso, cuando hablamos de abogados, la gente no se tiene que enojar ni con uno ni con otro, porque defienden derechos. En aquella oportunidad, Burlando defendió asesinos, hoy defiende a las víctimas. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a... Sí, ¿qué es Sofía? No, le quería preguntar, Rodrigo, ¿cómo está el clima ahí, la gente, no? Porque estamos todos obviamente esperando justicia, pero me imagino que también va a haber muchos efectivos de seguridad, como recién preguntaba el Pampa. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo que se siente el clima ahí? Mantienen y hacer fue un gesto que, bueno, trataron de convocar a Graciela y a Silvino con esas antorchas, esas velas a lo largo de varias cuadras de Dolores, y respaldando este pedido, ¿no? Porque la sociedad se va adelante, y aquí en Dolores se escuchó muy fuerte. El pedido de justicia es perpetua. Por eso se le preguntó una y otra vez a la Teresa, ¿qué pasa si hoy el tribunal entiende otra cosa? Interpreta que justicia son penas menores a la perpetua, porque acá el pedido que lleva la familia, el pedido que lleva prácticamente toda la sociedad, y también la ciudad de Dolores, es que para que haya justicia debe haber perpetua. Es por eso el operativo de seguridad. Acá lo que me están escribiendo, me dicen, cerca de las 5 de la mañana ya dieron órdenes al servicio penitenciario bonaerense de alistar a los imputados, estar preparados ya para lo que es el traslado, ellos manifestaron la voluntad de estar en la sala de audiencias al momento de la lectura de la sentencia, no van a hacer ninguna mención, ningún pronunciamiento, tampoco lo haría en principio Tomay, obviamente en la sala solamente la lectura de la sentencia, y me dicen aquí que está todo dispuesto para hacer el traslado en los próximos minutos de los imputados. Pero si hay mucha expectativa, creo que te diría, de toda la ciudad de Dolores, por lo menos en las últimas horas, levantando esta imagen de Fernando, el rostro de Fernando con el pedido imprescindible aquí de que justicia es perpetua. Rodrigo, muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Rodrigo, Jorge, desde Dolores, vamos a hablar con Burlando ahora, con Fernando Burlando después del corte, y después, bueno, yo creo que todos estamos en esta línea, pero si todavía no tuviste empatía con esta familia, solo trata de imaginarte que cuando a tu hija o hijo le duele algo, se lesiona, te desesperas, imaginate si te lo matan. Ojalá que nunca pase, digo, pero de verdad, hay que ponerse un poco la piel de esa familia que le mataron, o sea, no tienen nunca más a su hijo y de una manera horrible. Hay cosas que suceden, lamentablemente. Esto fue horrible. Sin razón. Esto fue horrible. Se arruinaron todos la vida. Sí, se arruinaron todos la vida. Bueno, en un rato vamos a volver, ahora vamos a cambiar de tema porque terrible y lamentable también lo que sucedió en Turquía, más de 1.500 muertos en un terremoto, entiendo que 8.1, la magnitud, sí, 8.1, este, terrible, terrible lo que pasó. Vamos a ver imágenes, compartimos un informe y después nos vamos a Turquía para saber cómo están las cosas. Dale. Un terremoto en Turquía. Es un potente terremoto de 7.8 de escala Richter que sacudió Turquía a la madrugada. Al menos 1.200 muertos hasta el momento. 902 en Turquía, 326 en Siria. Pero lamentablemente estas cifras se van a ir actualizando minuto a minuto. Lamentablemente hay que alimentar un nuevo sismo. Sucedió hace muy pocos minutos. Se suma también al sismo al primero de 7.8. Hemos contado muchas veces, mirá lo que sé. 4.18 de la mañana, miren. Y más de 50 réplicas. Las réplicas también se sintieron en otros 14 países, por ejemplo, Líbano, Israel, Chipre y Jordania. En todas estas zonas están trabajando intensamente equipos de rescate, buscando y sacando a gente que continúa debajo de los escombros. Estos son imágenes en vivo, vean cómo se desploma este edificio. Esto es en el sureste de Turquía. Sacudió Siria. Mirá, mirá cómo se movía todo. Fíjate el nivel de destrucción en algunos lugares. Desesperante las imágenes. Entiendo que es 7.8. 7.8. Pero bueno, la magnitud. 7.88, 8.1 es una locura. Sí, 7.5, 8.1, es el mismo desastre. Es terrible. Es terrible. Esta es la mañana una réplica. Cuando yo venía acá para el canal, más o menos a las 7 y media de la mañana, hora argentina, una réplica también de 7.4. Claro. O sea, casi lo mismo. Y la amenaza de tsunami. Sí, sí. La verdad que es terrible las imágenes. Lo tenemos en línea. Argum, Argum Demir, que es actor y que está ahí en Turquía. ¿Cómo te va, Argum? El Pollo Álvarez y todo el equipo te saludan. Hola. Hola, amigos. Hola. Saludos desde Turquía. Un momento muy difícil para nosotros. La verdad que sí. Te quiero preguntar, para los que no conocemos la geografía de Turquía, ¿en dónde fue cerca de qué? ¿Es la capital? Entiendo que no, que es la frontera con Siria. Sí, sí. Hay muchas ciudades que están impactadas, como Hatay, como 6 o 7 ciudades, y más allá de todo, de Siria, de Lebanon, se enteraron del golpe porque era muy, muy, muy fuerte. No solamente en Turquía, sino por los países que son alrededor, lo han sentido también. Pero desde el 99, que era un terremoto muy terrible en Turquía, es la segunda vez en nuestra historia que tenemos un golpe tan fuerte. Y imagínate un segundo si había ocurrido en Estambul, en una población de 16 millones de habitantes, lo que podía ocurrir en el medio del pleno invierno, si entiendes lo que digo. Claro. Ergun, te pregunto, ¿tenés algún familiar en el lugar donde sucedió este terremoto tremendo? ¿Algún amigo? ¿Cuál es la imagen más impactante, más allá de la imagen que es tremenda, no? Sí, sí. Muchos amigos míos que están en el sur. Estamos hablando de ciudades que están en el sureste de Turquía, bien importante entender eso, que está a 1.500 kilómetros de Estambul. Pero tengo muchos alumnos y muchos amigos que están por ahora grabando películas, que están en peligro, están luchando para sobrevivir, digamos. Así que estamos en Turquía totalmente congelado. Por eso, estamos en un choque muy importante. Siempre, es muy fuerte ver las imágenes así. ¿Cómo se prepara el resto de las ciudades que no fueron afectadas de esta manera? Entiendo que sí, que llega de alguna manera. ¿Cómo se prepara con la ayuda para toda la gente? No solo la gente que lamentablemente perdió su vida, sino la gente que perdió su casa. Que perdió absolutamente todo y que no tiene... No sé si Turquía es un país que puede acompañar, o sea, hay países que no, que puede acompañar a las personas ayudándolos de manera... con alguna casa, con alguna vivienda. No lo sé, lo desconozco. Sí, por la gente que está de pie, digamos, que está luchando para vivir, no es un problema porque tenemos el tema de la solidaridad en Turquía. Entonces, en Turquía, se dice que no puedes comer vos si tu vecino no está comiendo normalmente. Así que la gente que está de pie va a tener ayuda. Eso no es un problema. Pero el tema es un tema muy profundo, muy importante. En Turquía, hay una forma de corrupción que hace que vos podés tener un permiso de construcción con materiales que no están de calidad. Así que el primer terremoto te hace este tipo de conclusión. El terremoto no te mata, es la piedra, es los inmuebles que te matan. A ver si me entiendes. Así que nosotros tenemos que tomar en conciencia que no podemos construir para construir, sino es muy vigilante con lo que estamos haciendo, los productos que estamos usando para hacer edificios muy importantes. Así es lo que te quiero decir. Así que de derecho o de izquierda, todos los políticos desde hace años y años dieron permisos a edificios que están realmente muy peligrosos. Así que ahora en Turquía hay millones y millones de edificios que no están preparando para el terremoto. Fíjate que en Tokio, en Japón, hay terremotos cada segundo. Ahora que estamos hablando de terremotos en este momento, pero la gente no lo siente porque están preparando con la arquitectura y con los productos que están usando. ¿Se entiende lo que se dice? Sí, se entiende. Bueno, gracias. Vamos a abrazar a todas las familias de Turquía, también a todos los argentinos. Acá digo, pues un programa de Salad Argentina que tiene algún familiar cerca en Argentina. Un beso grande. Gracias. Un país también con... Muchas gracias a vos. Muchas gracias por la solidaridad y las oraciones que puedes hacer para nuestro país. Gracias. El Gundemir. ¿Qué, José? No, digo, también es un país que tiene mucho turismo, ¿no? No nos olvidemos que es un lugar que recibe muchísimo turismo internacional. Así que la verdad que, bueno, estamos todos muy consternados con lo que está sucediendo ahora en Turquía y ojalá, bueno, que esto termine pronto. Sí, bueno, beso grande a todas esas familias. Nos vamos al corte y a la vuelta volvemos con mucho más nosotros a la mañana. Ya venimos, dale. Bueno, estamos en vivo en la pantalla del 13. Nos quedan cinco minutos que ya se vienen socios, pero para cerrar nos vamos a ir ahora a hablar con el doctor Fernando Burlando para que nos diga qué es lo que espera para el día de hoy, cómo estamos y demás. Un día que esperamos todos, todos, absolutamente todos el día de hoy. Le agradecemos. Ya vamos con el doctor Burlando. Para ustedes, para ustedes, ¿qué es estar un paso adelante? Para mí concretar el sueño de tener la primicia, Pollo. Ah, claro que sí. Bueno, la que lo tiene muy claro es la Universidad Kennedy. Esta universidad hablaba de innovación hace 60 años, chicos. Cuando todavía nadie nombraba el significado de esa palabra, hablaba de inclusión. Cuando todavía esa palabra no era una tendencia, la visión de la Kennedy ayer y hoy es increíble. Si están pensando en estudiar una carrera universitaria, ni lo duden, la Kennedy sí o sí pueden elegir entre más de 40 carreras y diferentes modalidades. Es un golazo. Si se anotan ahora, empiezan en marzo, entren a www.kennedy.edu.ar o llamen de mi parte, de mi parte al 0800-222-3340, Universidad Kennedy. Un paso adelante. Productores, chino rey, que faltan 10 minutos, no 5. Ah, falta, falta. Digo, para que yo sepa hasta qué hora vamos también, que eso es importante. Es importante, claro. Pero es culpa mía, es siempre... Lo descontaste las ventas vos, está bien. Gracias. Un millonario. Gracias, Cintia. Que cuando viajas sentís mareos, náuseas o malestar, por suerte contás con Cenelis Mareos para disfrutarte cada traslado. Con Cenelis Mareos, el viajar es un placer. Cuando viajas, ¿sentís que todo te da vueltas? Viajar no siempre es placentero. Puedes generar mareos, náuseas y otros malestares asociados al movimiento en transportes. Cenelis Mareos, el viajar es un placer. Bueno, nos vamos a Dolores una vez más, le agradecemos al doctor Burlando que nos atienda en un día muy importante. En un día muy importante, lo decía hace un rato, no solo importante para la familia de Fernando, para Silvino y Brasil, para todos nosotros. Todos estamos esperando el día de hoy. Burlando te saludo y te quiero preguntar, bueno, no es una pregunta, es casi una afirmación. Llegó el día, llegó el día que todos estamos esperando después de tres años y de mucho trabajo y también de mucha ansiedad, si me permitís la palabra, por lo que vaya a suceder el día de hoy. Sí, sí, realmente sí, Pollo. Nosotros esperamos con tranquilidad el día. Después de tres años creo que los papás de Fernando anhelaban tener la posibilidad de que la justicia les dé algún tipo de respuesta. Creo que la justicia y la sociedad le debíamos una respuesta a estos papás que pasaron, obviamente, tuvieron que ver el horror, el salvajismo, la brutalidad. Lo perdemos un poco al doctor, pero está bien la aclaración que él me hace a mí, porque ansiedad es cuando vos no sabés qué va a pasar y tranquilidad es saber que se hizo todo, que hay muchas pruebas y que creen en el resultado de lo que se va a decir el día de hoy. Es lo que nos decía el Pampa, ¿no? Cuando estábamos viendo las placas, sí, va a haber una condena, sí, va a haber una sentencia condenatoria. Bueno, más allá si es el pedido de burlando o no, una condena va a haber. Aprovechamos que lo tenemos al doctor Agüetal. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, José Fina, te saluda. ¿Me escuchás? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, y ahora sí. Escucho muy bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Dale, José. Perfecto, bueno, estábamos hablando con el Pampa más temprano, bueno, ¿cuál es el pedido de la...? Que esté todo colapsado acá en Dolores, realmente, ¿eh? Sí, se nota, se nota, bueno, y es lógico por justamente toda la intensidad que se maneja con este juicio. Bueno, ¿qué esperamos para hoy, Fernando? Sabemos que vos pediste entonces la condena de los ocho acusados a perpetua, pero bien nos decía Pampa más temprano que la defensa, ¿no?, pidió, sí, de 8 a 25 como máxima para los imputados. ¿Cómo crees que esto va a resolverse? Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza de que se ponga equilibrio. La forma de poner equilibrio, sin lugar a dudas, es condenando a los acusados a prescripción perpetua, a los ocho. Realmente no manejamos muchas más alternativas, sin perjuicio de que obviamente se habló de distintas figuras emparentadas con el homicidio, como el homicidio preterintencional, el homicidio en Riña, el homicidio doloso. Entendemos que después de haber transitado estas 15 jornadas de debate, y sobre todo por algo que ocurrió y que hemos podido ver todos, o sea, en esa audiencia no estaba Fernando burlando solo, estaban a menos de 50 centímetros los papás. Y, de hecho, tiene mucho que ver con el sentido común. Nosotros les mostramos las posibilidades y las alternativas que teníamos a los papás de Fernando, y automáticamente ellos por sí solos evalúan qué es lo que se puede venir. Y, reitero, el equilibrio sería aplicarle prisión perpetua a los ocho acusados. Fer, ¿pudiste hablar con Silvina y Graciela? No sé, siempre lo que me pregunto, y como no los tengo acá, y también la pregunta va para vos, ¿qué se siente, primero en la piel de un abogado, el día anterior, la noche anterior, a una sentencia tan bisagra para toda una sociedad? ¿Y cómo están ellos como papá? Siempre pregunto, ¿durmieron? ¿Qué sienten? Bueno, sí, son diferentes las sensaciones, realmente. Nosotros, obviamente, transitamos todo este camino tratando de hacer lo mejor a nuestro alcance para darle una respuesta a Silvina y a Graciela. En ese sentido, estamos muy tranquilos, o sea, todo el equipo está muy tranquilo porque nuestra tarea, siempre cuando llega un juicio es muy visible, se nota y ven la energía y la potencia que le ponemos a nuestro trabajo. Lo que pasa por Silvina y por Graciela se fue de tres años de esperar de manera angustiante justicia es totalmente diferente. Si vos me preguntás si esto va a ser algo que repare, y yo ya estoy en condiciones de decirte que no, porque acá, por más de que la justicia tenga el mejor de los fallos, Fernando no va a volver. Y en una familia como la que protagonizó este horror, hablar de la pérdida de Fernando, te diría que es más que todo, es más que todo. Mi preocupación empieza, te diría, más ahora, respecto de qué le puede deparar el destino a Silvina y a Graciela. Cuando se sienten, como en este momento estoy con Patricia enfrente, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, tal cual. Fer, ¿cómo va a ser el día de hoy? ¿Ustedes se encuentran un rato antes con Silvina y Graciela? Me imagino, digo, porque hay que preparar también a los papás, ¿no? Sí, sí, a las doce nos encontramos donde... Sí, 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 a las doce nos encontramos donde habitualmente todos estos días nos encontramos, que es en un hotel a la vuelta de tribunales, y ahí hacemos una caminata de 100 metros, ciento y pico de metros, que es una caminata, realmente ahora me estoy dando cuenta el sentido y el valor que tenía, ibas transitando, ibas caminando, y en todos los negocios veías un cartelito de justicia por Fernando. En algún momento hice algún videíto, porque realmente era conmovedor, es conmovedor la gente, cómo está compenetrada con el caso, cómo trata de alguna manera de colaborar, con levantarles del ánimo a Graciela y a Silvino. Realmente, imagínate que hasta lo siento yo, es algo indescriptible, pero es muy fuerte lo que se siente. Sí, lo podemos imaginar. Y de ahí a tribunales. Bueno, y de ahí a tribunales a esperar hoy a las 13 horas la sentencia. Fernando, insisto, no quiero ser agotador, pero gracias, gracias por ponerte al hombro esta causa, con todo tu equipo, y bueno, vamos a estar todos atentos a la conclusión. Nunca lo son, nunca lo son. Abrazo, abrazo, abrazo Fer. Dale, dale, muchísimas gracias por la nota, muchísimas gracias por todo, un gran abrazo, no me canso, yo no me canso, no quiero ser intenso, pero no me canso realmente de agradecerte y agradecerles. Realmente. Gracias. Vamos a ver qué pasa hoy, y mañana estoy a disposición, Pollo, para vos, para lo que sea. Son muy amables, son muy amables, gracias, gracias Fer. Abrazo grande. Fernando Burlando, que sí se puso esta causa al hombro, junto con su equipo, y bueno, vamos a estar todos atentos a que sea justicia por Fernando, como siempre dice el Pampa, una cosa es lo que nosotros deseamos, otra cosa es lo que la justicia decida, y mañana veremos, digo, mañana veremos en el programa, hoy todos veremos, después de las 13 horas. 13 horas, ¿no? 13 horas a las 13 horas. En vivo, ¿cierto? En vivo, por el canal de YouTube de la Suprema República. Pero también lo puede levantar cualquier medio de comunicación. Va a haber una cámara que va a ser tipo pool, para todos los medios de comunicación. Bueno, en principio, más allá de todo lo que suceda hoy, le mandamos un beso grande a esa familia, beso enorme, un abrazo a esa familia, y después, como dice Fernando, hay que seguir acompañando. Estar encima, muy, hay que seguir acompañando a Silvino y Graciela. Gente, gracias por estar ahí, que tengan un lindo día, y quédense en la pantalla del 13, que ya se viene socio. Hasta mañana, chau. Chau.